Te queremos dar a conocer los seguros internos y externos que tenemos en la casa del tornillo y su aplicación. Los seguros externos se colocan sobre el eje y los seguros internos se colocan en la parte interna del eje. Para colocar un seguro externo sobre este eje vamos a utilizar nuestro vernier. Mediremos el grosor del eje así determinaremos el seguro a utilizar. En este caso mide 21 milímetros. Utilizaremos un seguro para eje de 21 milímetros. Si medimos la parte interna del seguro es un poco más pequeño. Tiene 19.5 milímetros. Este es el seguro indicado ya que cuando lo coloquemos con la pinza tendremos que abrirlo. Al colocarlo hará la presión para que se ajuste sobre el eje. Vamos a colocar también un seguro interno. Para saber que seguro vamos a utilizar utilizaremos nuestro vernier. Vamos a medir la parte interna del eje. Que en este caso mide 17 milímetros. Utilizaremos un seguro interno de 17 milímetros. Externamente será más grande que la medida interna del eje mide 18 milímetros. Es el seguro adecuado a utilizar. Cuando procedemos a colocarlo con la pinza cerraremos el seguro y ya dentro del eje el seguro se abrirá y ejercerá la presión para que se ajuste a la ranura de la pieza. Como pudiste apreciar utilizamos la misma pinza para ambos seguros ya que es una pinza desmontable. Si queremos colocar seguros externos utilizaremos la pieza que tiene las puntas rectas y procederemos a ensamblar las piezas. Y está lista para colocar seguros externos. Si queremos colocar un seguro interno utilizaremos la pieza que tiene las puntas curvas. Quitaremos la pieza que sirve para seguros externos y colocaremos la pieza para seguros internos. La pinza quedó lista para poder aplicar seguros internos. Recuerda que estos productos están disponibles en las 16 salas de ventas de la Casa del Tornillo.